Buenos días, acá con Canto América estamos, muy bien. Me retrasé un poquito por el colectivo, lo tomé ocho y media más o menos. Bueno, estamos acá cumpliendo con el deseo y la forma, este programa tan querido, tan lindo, ya se llama dos segundos programas de Canto América y vamos a ver si leemos otro poquito de la historia del otro día que estábamos hablando. Bueno, me encanta la cortina de Mercedes Sosa, en las manos de mi madre, y esa canción hermosa. Bueno, acá tenemos marcadito la historia de esta... Habla el micrófono que señores los oyentes no oyen. Bueno, bueno. Este... Esto hablaba de la última actuación allá en Montevideo, en el Palacio Peñarol. No sé si alguno lo recuerda. Bueno, después dice... Luego el señor Miguel Cavallo me llevó al Club Rentista. ¿Vos te acordás del Club Rentista? Sí, porque vivía cerca. Bueno, bueno. Donde estuvimos cantando tres meses. Y también una vez en el Club de Onda, en la calle Agraciada. Bueno, en el año 91 vuelvo a Buenos Aires, querida Buenos Aires, ¿no? Con cuatro hijos, bueno. Y luego mi esposa, ya fallecida después, dejándome con pequeños que son cuatro de allá de Uruguay. Y dos de acá. Muy bien. Estuve bastante atormentado por esa pérdida, ¿no? Enfermo, pues igual seguí adelante como siempre con el arte. A tranco y a barranco. Eso lo cuento ahora para no ponerlo al final, ¿no? Bueno, pero también tengo que aclarar una cosa. En el 2003 comencé a integrar el tarumá literario en Casa de Cultura. Y el compañero Enrique Lorenzo, escritor, que hace periodismo, me llevó a la FM 105.4, creo que era, ¿no, Enrique? Sí. Bueno, la radio... Exactamente, en esa radio. Radio Eclipse, el barrio policial. Todo acá es tu barrio. Bueno, aquí en Provencia de Valera. Bueno, ahora integro el programa en FM 88.5, los sábados, leyendo, cantando, apoyando por todos los compañeros de la radio. Y luego de todo este recorrido artístico, también yendo a la FM El Paraíso Enzolano. O sea, eh... No lo haga, no lo haga propagando. No, 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 no. Es una invitación de que me dio un día igual. Yo la quiero recordar porque ahí se me trató. Recuerden, recuerden, 88.5, 42, 37, 388. Está destacado. Las demás son de palo. No, la verdad es que... Espera, hay que recordar un poquito. Me he encontrado con mucha gente del arte, el círculo valerense, de la literatura. Bueno. Después fui al programa Soñando por Cantar, el Canal 13, pero donde no clasifiqué por no tener una pista acorde de cantar solamente a capela, lo mío. Bueno, entonces, este, me han pedido y no pude cumplir con eso porque había una fecha que cumplir ahí. Y bueno, y bueno, pero por lo menos un poquito me acerqué, ¿no? Bueno, ahora estoy acá en la radio, este... FB88.5, gente nueva, este, todos los jueves y se llama Canto América. Después, en la otra oportunidad... Perdónen que lo corrija, como dice Enrique Lorenzo, ¡Canto América! Ahí va, va. ¡Canto América! ¡Canto América! Muy bien, muy bien. Y dejamos después para comentar otras cosas más de, este, esta escritura que yo, para no olvidarme, se la escribo. De mi pasaje en el querido país de Florencio Varela. Enrique, te puedo pedir algo. No me podés leer la Juana. ¿La Juana? La Juana, ¿me la podés leer al aire? Hay un problema. Ah, ¿no trajiste lente? No, no. Ah, bueno, pues... Ahí, lente, lente. Él canta, él canta. Yo hoy voy a estar hasta las diez, porque me voy, después, porque hoy, como les dije, voy a estar redundante, estreno el libro, Pasiones liberadas. Hermoso libro, no es que lo haya escrito yo. La poesía me encanta, pero la textura del libro, maravillosa. No tengo palabras, agradecimiento, para María Encarnación Nicolás. La verdad, me hizo un libro llamativo, ven. Y... El compañero Valerla Juana, de un poeta fallecido, ya, que es el que me llevó al centro de intelectuales de la provincia de Buenos Aires, que estaba en Quilmes. Ahora no sé si existe, porque ya directamente dejaron la sobra, se deshijo, perdió la personería. No sé qué ocurrió, tendría que investigar. Pero ahí está la obra de este artista que inmortalizó, La Juana. ¿Cómo se llama la artista? González. González. Francisco Damián González. No, eso debíamos decir, porque... Fallecido. ...poeta tucumano. Pero eso está bueno. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Primero le dimos al salteño, ahora un tucumano, para que no tenga la bronca. ¿Qué dice La Juana? La voy a leer por primera vez, discúlpenme. Es una historia. Es una historia. Una hoja... En poema. ...muy bonita. Y termina muy lindo. Hay palabras que a uno le resuenan en la mente. Después ustedes sabrán... ¿A qué me digan? ¿Por qué lo digo? Dice La Juana, nacida en Chukisaca, como estrella de esperanza, pasaba su adolescencia, tierna y feliz La Juana. Y apegada a ese terruño, contemplaba la montaña, en las dulces mañanitas de la vida provinciana. Así pasaron los años, y llegó el amor a Juana, que era él, un oficial de la Guardia Boliviana. Era ya, por esos tiempos, en que nacía la patria, y La Juana se casó tan feliz y enamorada, que al ordenar el gobierno, que el oficial se marchara hacia el norte a defender intereses de la patria, La Juana se fue con él, sin que le importara nada. Así fue un soldado más, apretujando las armas. Fiel esposa y compañera, cinco hijos tuvo Juana. Cuatro se murieron de hambre, allá en los montes de Salta, porque La Juana Zurduy era tierra y era patria. Al quinto lo fue a parir en el campo de batalla. Fue ese día, ese mismo día, que a parir ya lo apresaron. Para pasarlo de huello por la calza americana, y así La Juana perdió al hombre que tan tomaba. Y el dolor hizo pedazo, la dulzura de sus almas. El día que Martín Güemes vio los harapos de Juana, se le exprimió el corazón y hasta le sembró la barba. Es hora, Juana, le digo que toques a retirarla. Y La Juana se mordió para contestar con rabia. Eso no es para mí. Hay cien campos de batalla. Hay montones de argentinos empuñando a la sacuara, que luchan a brazo abierto para defender la patria, y en esos campos andaré, aunque arrasen mi desgracia. El día que murió Juana, el día que murió La Juana, y un clarín tocó silencio. Y doraron las campanas. Solo en los montes de Salta se oyó ruido al guadamonte. Se olía el perfume a la patria. Y un viejo gaucho que anduve, enganchado en las patriadas, sintiendo que alguien se fue de los campos de batalla, con los ojos de la mente, pidió cruzar a La Juana. Y, hinchido por la emoción, lanzó su grito a la patria, y ese grito se hizo eco en llanuras y mortaña. Juana, Juana Zurduz de Padilla, de América, capitana. Este es el señor González La Juana. Un poema emocionante, de una de mis héroes. Muy lindo. Bueno. Ahí estamos otra vez. Muy bien por lo de Juana Zurduz. La verdad que yo no conocía, viste, que a mí me... Yo tampoco y la admiro. La verdad que, bueno. Muy bien la cortina, a Carlita hay que felicitarlo. La cortina de mi anilla. Como siempre. Ella está siempre entre nosotros. Como siempre. Bueno, ahora vamos a cantar algo, ¿no? Eso espero. Bueno. Porque en la radio los silencios no valen, mío. Acá tenemos que hablar algo, siempre. Tiene que ponerlo para acá. Del otro lado hay gente que escucha. Sí, 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 así, así. Yo solamente por ahí. Acá está Leonardo para una foto. Ya, ya, Leonardo es un artista. Esto es para que ustedes recuerden que cuando se vanda el país, ¿no? Cuando esta canción se llama Está Llorando. Cuando entierra el serán y el miro triste La lejanía azul del horizonte Siento que harí Siento que harí Siento que harí Bueno, limar, ¿qué pasa? Y la brisa me será El color a monte Siento que harí Siento que harí Bueno, limar, ¿qué pasa? Y la brisa me trae Olor a monte Este cielo No es el cielo de mi tierra Esta luna No brilla como aquella Como aquella Que alumbra Mis sueños altos Más alto que el temblor De las estrellas Como aquella Que alumbra Mis sueños altos Más alto que el temblor De las estrellas Tantas voces Y miradas tan queridas Ya no están En el boliche Los asados Otras vagas Sin consuelo Sin consuelo Por el mundo Ay, paisito Mi corazón Está llorando Otras vagas Sin consuelo Por el mundo Ay, paisito Mi corazón Mi corazón Está llorando Adiós Montes Ríos Y llanuras Adiós Meco Meco Pelado Rubio Y serrano Y serrano Y serrano Y serrano Mi corazón Mi corazón Está llorando Muy bueno Muy bueno Muy bueno De los animareños Y claro Ellos que anduvieron Que fueron a Australia A Canadá Pobre gente Saben Yo Que vine de Uruguay Llegué acá Salí de la casa De mamá A la casa De la abuela Porque es así Uruguay Al principio Salí de la casa A mi segunda casa Pero los que se tuvieron Que ir a Europa A Oceanía A Asia Porque A España Como él dice El paisito Y el paisito Tenía hace 60 años 3 millones de habitantes Y el paisito Tiene hoy 3 millones de habitantes Y siempre ¿Dónde están Esos 60 años Esa cantidad De gente ¿Dónde están? Este Bueno Pero nosotros Los que tenemos La suerte De tener la madre Argentina Acá En la abuela Acá vivimos No extrañamos nada Porque estamos De un paso Estamos encantados Estamos En el chui Brasilero El surdo Brussoni Fue a cantar El otro día Cuando yo venía Para acá Para hacer el programa El primer programa Era de canto América Como dice Enrique Bien Por esa voz grande Este Él me dijo Que Mandaba saludos Y que pronto Va a estar acá Y bueno Y lo han llevado De nuevo Ahora está En el chui Brasilero Otra vez Cerquitita Del Brasil Ahí Así que estamos Uniendo De alguna forma La América Con el canto Con la poesía Porque él me dijo Ya estoy hablando De la tal Así dice A los tipos gauchos La tal 88.5 Donde mi hermano Leonardo Está con Ventancur Y con Enrique Así que Esto es muy bien La verdad que a mí Me llena de alegría Aunque él no pueda estar En este momento acá Y ellos Lo van a entender muy bien Porque ahí están Los gauchos Que hablan por tuñol Ahí son Muy parecidos A nosotros A los gauchos Pero que quieren Que le digan No sé por qué Yo cuando pensé Armar mi petate Allá Por 1970 Crucé el riacho El riacho Crucé el riacho Crucé el tarco Como dice No me dio por ir Caminando para el norte Son cosas Que no me pasan Y la verdad que ahí Te hubiera ido Bastante mal Escuchame Viste cuando cruzaste El charco Esto es un chiste Porque yo nunca Fui cómico Pero me gusta Mandar una cosita Así Viste que vos Pisás el charco Así Y caramba Te pegan en la espalda Esa gota de agua Bueno A mí me pasó Y sabés lo que me pasó El 16 de De junio De 1976 Cuando vine por primera vez Con el zurdito acá Yo digo Voy a saludar Y el Ese que tiene la gorra El que está en el barco Uno que anda vigilando Ahí Me dice ¿A dónde va? Yo no Me voy a bajar A saludar a mi padre Que me parece que está por allá Y me dice Si puede bajar Estaba el agua allá Había 100 metros Ya que se había corrido Y el tipo No se había dado cuenta ¿No? De que Y bueno Y ahí empecé Te lo juro No a reírme Sino a llorar Porque Mis amigos Mi papá Y yo veía una gorra Y yo creía que era mi papá Y después me dijeron Sí Papá fue allá a verte Pero Ya el barco Eso se había movido Este Bueno A mí no me despidió nadie Yo Tomé petate Saqué un borralito Como si fuera la casa De un tío Así llegué a la Argentina Sí, sí Con plata Para comer una semana Diga que encontré Amigos gauchos Y sí Bueno También este Queremos mandarle Tenés esto aquí Por favor Este Por favor Este Como es A A Domingo Vera Este Este gran amigo Que yo les invitaría Por este medio Ya que él también Me ha tenido su programa Porque no Este Algunas veces Que Si los amigos Del Paraguay Quieren integrarse A este Fogón Americano Latino Americano Diría yo Sería buenísimo Que Domingo Vera Alguna vez que otra Venga con nosotros Y Cuente lo que él quiera Y que haga lo que Él conoce la radio Tanto más que nosotros Pero yo me Sabe que esto es abierto Nos conoce a nosotros Y sería bueno Ahora Vamos con Carlito Muy bien Que tenemos que hacer El primer corte Muy bien Porque las leones Necesitan tomar agua también Yo hago una proposición Le comunicaba Que el canto América Está cumpliendo La función Ya en la segunda Emisión De proyectarnos Internacionalmente Y traer Artistas Internacionales No importa Si son de gran categoría No importa Si están arriba Lo importante Que cuando triunfan Es porque el pueblo Los reconoce Sus cantores Y lo que necesitamos Nosotros Es que Ellos vengan Si pueden venir Y mandarnos algo De Uruguay Bienvenido sea De Chile Bienvenido sea Que les vamos a cumplir La función Cabal de Canto América Les doy una palabra Al compañero Estoy mirando Estoy mirando Enrique Enrique sacó Tres libros Uno es de un Noto desconocido Y Piano Reyes Este señor Francisco Gabriel González Acá Enrique Saco Dos publicaciones La verdad Gente de alto vuelo Soy feliz Porque Los compañeros Que van llegando Están trayendo Como dice En el nombre de Estadario Gente nueva Vieja en el tiempo Vieja en el tiempo Y en el corazón De todos nosotros Pero gente nueva Así que Ahora no sé Si va Si va a decir algo Yo me gustaría Oírlo A Enrique Que diga un poema Un poema Que respite Ah no puede leer Pero ¿sabes alguno De memoria? No, no De memoria sí De memoria De memoria ¿Cómo era el que me dijiste Que podías hacer ayer? Sí Ahí va Ahí va Bueno Vamos Le voy a decir un poema Y este va dedicado Al Tarmal Literario Mira Que está escrito en el libro Muy bien Pero lo voy a recitar Como me enseñó Gonzalito Como me enseñó mi madre Que era una gran recitadora Qué bueno Muy bien Eso Se llama Los pájaros del Tarmal Bien El bien Marca la piel Las arrugas Con su bandera Con su bandera Quieren sentir el amor De su pueblo Y solo piden Un beso Y una flor El hijo que deja el nido Debe venir Escribiendo su amor Y como los pájaros Morir cantando Entre las ramas del Tarmal Y como los pájaros Morir cantando Entre las ramas del Tarmal Muy bien Muy bien Muy bien Primera vez que nos dice Porque tengo que decir También que hay cosas Que no hemos dicho Estos compañeros Están en el 2003 Hace diez añitos Que están en el Tarmal Hace muchos años Leonardo Diez años Y Enrique Creo que es uno De los gestores Del Tarmal Ahí en estos tiempos Y ya soy el más nuevo Yo hace ocho años Que voy a Tarmal Es más Creo que ya no sabí Porque se perrieron No sé qué pasó En el 2007 No sabía en el Tarmal En el 2007 Salí de ahí En adelante Ocho, nueve, diez Once, doce Y tres Sí, algunas antologías Se perdieron una vuelta Enrique Tiene Tiene algo tan bello Le dice las cosas Del corazón Con ese tono Como dice Que le enseñó Este muchacho Por eso digo muchacho Los que son jóvenes de alma Son muchachos Gonzalito Como Gonzalito Francisco Damián Gonzalo Francisco Damián Gonzalo Y la mamá ¿Cómo se llamaba tu mamá? Francisco Damián Gonzalo Tu mamá Tu mamá Mi mamá Luisa Colman Ella recitaba los poemas Los poemas de la iglesia Y recitaba también El himno nacional argentino En versión completa Al ritmo De una música Que le ponían En la escuela de monjas Donde estudiaban Rosario O sea que el hombre Trae La música La poesía Incorporada A la sangre Entonces Tiene un decir Todos tenemos Un decir distinto Todos tenemos Porque Es como dijo El Señor Que somos Únicos Y irrepetibles Estamos hechos A su imagen Y semejanza Pero únicos Y irrepetibles Y mucha gente Que por ahí Siempre aclaro esto Cuando canta acá El compañero Leonardo Rosani Nuestro querido Leo Canta el estilo De los urinareños ¿Por qué? Canta como Un chupago chico Canta El estilo Provinciano Uruguayo Canta desde su departamento Canta desde su río Olimar Y así como son las aguas Del Olimar Aquí es el canto Del este El canto Que sale del corazón No el canto Estudiado El canto De aquellos Que estuvieron en la universidad No Canto de los hijos De la tierra El compañero Mi madre Era cordobesa Lo conoció Mi viejo En el parque Japonés Entonces Ella limpiaba una casa Y lo conoce En esos tiempos Usaban los sombreros Todavía Y de ahí Lo conoció Él Si yo soy Una de las consecuencias De eso Desde luego Y fue claro Mi viejo Era muy triste ¿No? Pero La había dejado La mujer Y tenía dos hermanas Dos hijitas Y ella Se las crió Y después No tuvieron La desgracia De tenerme a mí Y a mi hermana No 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 Seguieron dando buenos frutos Seguieron dando buenos frutos Y se debe haber alegrado Tu viejo Después Mira ¿Puedo acotar algo? Sí Mira Yo tengo acá un compañero A mi derecha Y otro a mi izquierda Que sos vos Enrique también Y un aplauso Para vos Yo no pido el aplauso Que soy El aplauso del alma Porque este hombre Que tengo a la derecha Me dijo No te apokes más Cantá Que es lo que a vos te gusta Anda Vení Bueno Vos tampoco te me apokes Porque recitás Con eso que no se puede decir en radio ¿No? Es muy buena Una barbaridad Muy buena Mira Yo tengo un tío mío Que se llama Uruguay Román Moreira ¿No? Y es maestro de todas las músicas Porque es maestro de canto Y en mi casa me dicen El pardo El negro O el titito ¿No? Y me dijo Titito Canta Anda arriba Hace una octava más Vos podés Hoy si me ven esta radio Él tendrá más o menos Unos 80 años Viste más o menos Este Él está allá En Río Pardo Vive Creo que es Río Pardo Bueno Ahí mismo Y siempre me animó Y en el tema Por vos mi amor Que no se grabó en el festival Que hicimos nosotros Porque Lo grabaron mal Los nenes míos Yo decía Como a ti Pero lo decía tan junto Que me dijo No Porque si no Estaba cantando A un como a ti Sí A la beca Yo la recuerdo Y me dijo Como a ti Ahí va Gesticuliza bien Vocaliza como debe ser Seguro yo tenía Cuando hice la canción Unos 17 18 años Siempre hay una primera vez Imagínate Que me dijo Cantás muy bien Y bueno Me prometió Que me iba a llevar a Francia De donde él venía Porque él anduvo por todo el mundo Con el asunto de la iglesia católica Él se iba a hacer cura Y al final Se salió casando ¿No? Bueno Y por eso yo cuento esto Que uno no debe Apocarse Como Me decía Un amigo que conozco Un tal Walter Ventancourt O Rodríguez Me decía eso No te apokes Vos cantás Entonces yo Antes yo andaba cantando Con el miedo Un poquitito Agarrame acá La guitarra ¿No? Y miraba Todo ahí transpiraba Sí Tocaba con miedo Tocaba para adentro Y cantaba para adentro Canta Y ahora me suelto Como me quisiera soltar En este momento ¿No? ¿Qué dice? Acá está el micrófono Vamos Bueno Ay, de Alí Primera Al Pueblo Es una canción muy larga Yo la corto un poco Porque si no Me han dicho que el pueblo La encuentra indefenso Como una pobre gaviota Que ha perdido su vuelo Me han dicho que el pueblo Se encuentra indefenso Como un anciano herido Como un niño de pecho Matan el pensamiento Matan la palabra Y a mí me habla la historia No me han echado el cuento Y a mí me habla la historia Les juro que no miento Hablan de dignidad Pero en realidad Es solo democracia Trafican 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 Con la mentira Y la hipocresía En la dignidad Del pueblo Matan A la palabra Matan Matan El pensamiento Y a mí A mí Me habla la historia Les juro que no miento Y a mí Y a mí Me habla la historia Les juro que no miento Pero un día Pero un día Vendrán Todos los bolívares Todos los cantores Volverá Vito La mamá pancha Alío Alfredo Cicarroza Todos los que andan viajando por el mundo Tal vez Tal vez algunos corridos Pero Con la bandera Bien alto De la libertad De la conciencia Matan El pensamiento Matan Matan A la palabra Y a mí Me habla la historia Les juro que no miento Me han dicho Me han dicho que el pueblo Se encuentra indefenso Como una pobre gaviosa Que ha perdido su vuelo Me han dicho que el pueblo Se encuentra indefenso Como un anciano herido Como un niño de pecho Se encuentra indefenso Como un anciano herido Se encuentra indefenso Como un anciano herido Muy bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y la verdad Que... He escuchado siempre algo de la primera Pero... Eh... Es donde se pone el sentimiento Porque se ve que te gusta mucho Sí, sí, sí Se ve que te gusta mucho Y... Me encanta la verdad Me encanta la verdad Empezó hace unos años Con la patria grande americana De la patria que hablaba San Martín Belgrano Sí, sí Bolívar, Artigas Siempre digo la similitud De Belgrano y Artigas Por eso yo digo en el recitado Que se puede hacer de esa forma Eh... Los bolívares Me refiero a Artigas Al Martín A Sandino Que también La gente no habla mucho de Sandino No, no se habla mucho Pero la verdad Que fue un gran luchador Un gran guerrero No sé si era de Puerto Rico Guatemala Como Martín Como Martín Sí, Martín Todo eso Bueno, este... Tampoco se habla mucho Hablo yo me parece De Juana de Ibarburú ¿Viste? No, ya la tengo siempre presente Porque... Bueno, pero... Fue la que... Le dio una gran mano a Belgrano Sí, sí Llegó Belgrano Ese tipo con voz de flauta Que algunos lo denigraban Porque acá se denigra Sí, sí San Martín era hijo de una india Especialmente Sí, sí Belgrano era maricón Sí, sí El maricón tuvo un hijo de soldado Que perdió a las órdenes de la valle Y una hija que se la crió La mujer de Juan Manuel Ferrosa Este... Se denigra Pero algo le vio Juana Zurduy Algo le vio Güemes Algo le vio a los norteños A ese blanquito inteligente Que jamás dejó en el campo de batalla un herido Eso Qué bueno Tenía Belgrano Y te sacaba las cuentas de todo Había... No dejaban los carros tirados Este... Cambiaba la rueda Sí, sí Porque ahí lo mandaron Con 300 gauchos mal armados Para que lo mataran pronto Hablemos claro Sí, sí Lo mandaron y le dijeron Tomás, no jodas más Hace lo que puedas Era un político brillante De San Martín que se dice El hombre de la pala El ángel de la pala Sí, sí San Martín fue gobernador de Mendoza Prohibió la tabla de árboles Y mandó a plantar árboles Fue el primer ecologista Era un misionario Era un político Sólo con la espada Sólo con la espada Sí, sí Los que lo denigran Que era un gallego Que se fue a Europa Es un corriente Es un corriente Es un corriente Hoy cuando hablábamos de inmigrantes Claro Que yo cuando miro a la distancia Yo me veo de inmigrantes Que un tucumano Un cordobés Un salteño Porque aunque están adentro Yo estoy más cerca Por eso le digo Que cuando vine a la Argentina Fui a la casa de la abuela Sí, sí Por eso no tuve la No junté plata Ni nada Me vine Y nosotros no tenemos plata Nosotros hacemos lo que hacemos Por el amor al arte No, no, no Digo, pero cuando me vine Sí, sí Cuando me vine Como tantos otros que llegaron De tantos lugares Con una manota de ellos Hasta adelante Y los que hicieron plata Se ríen de los que vinieron de los barcos ¿Dónde vinieron ellos, papá? ¿En qué vinieron? No, no Porque no había naves espaciales No No había No había Todos los que tenemos pinta de gringo Sigamos O nosotros O los anteriores En los barcos No, no tengo ninguno Porque los que venían de la tierra Son familias como uno ¿Viste? Hace 700 años que están acá 400 años La tierra que le robaron a los nuestros Digamos, a los originarios O sea que esos también vinieron de los barcos Pero opcionalidad Algunos no vinieron de los barcos Porque vinieron el tatarabuelo El chono Sí Sí Es verdad ¿Sabes por qué hablamos de los pueblos originarios? Porque nosotros descendemos todos los argentinos de ellos El 60% de los argentinos tiene sangre indígena Es preciso Y aparte otra cosa Mi bisabuela Que hablaré en la próxima vez Era princesa india Cuando la conoció viene la descendencia de parte de mi madre Pero No te asombres Hay alguien también Que gobernó la república argentina Y que desciende de indios ¿Sabes quién es? No Nunca te lo dijeron No Tengo la grabación Filmada en la grabación En mi casa Juan Domingo Perón Descendido de madre Ah Me dijeron una vez Sabes De hecho lo mismo que si ¿Cómo era? De una India ¿No? Perón De India y Perón No Pon Domingo Perón Pero viste que acá todos nos ponen de Rodrigo Sí La Patagonia no es la Patagonia Ahí no había Patagones Esos indios Son los quechua Una hernia y subhernia Que hay en la pehueña Los que están ahí son pehuenes Como el árbol Sí Los entierran parados sobre un árbol pehuen El árbol del pan Ellos hacen harina y pan de ahí Sí, sí Del pehuen Eso me contó ¿Cómo es? De todo el sur Abel Gutiérrez Y trajo un día que fue allá a San Juan Sí Yo tengo un árbol de pehuenes Y dijo que hacían el pan con No sé Yo me voy a despedir Si Me dejan poder leer un poemita Sí, sí Lo invito otra vez A todos los amigos A la Feria Libro Hoy presento mi libro Pasión y Liberada Junto a dos compañeros Van los chicos a las escuelas Ayer me sacaron muchas fotos Regalé libros El anterior Pasión y Liberada No es para los chicos Y quería leerle Porque estoy haciendo Sigo creando Y le voy a leer a Aurelia Que le dice Más o menos así Hay veces suceden cosas Que nos superan y lejos Cambian nuestras actitudes Hasta estamos por reflejos Lo que hubo acontecido Aún no le hay explicación Siempre medido en concepto Mas la cadena saltó Pienso tal vez fue el exceso Emociones y deseos Exaltado el clima erótico A mi mente Suplió el sexo Se prescribe analizar Relaciones En relaciones cual cause Y mi forma de encarar Desarrollo Fase a fase Pero con Aurelia no Fue arrebato Piel Locura No supe ser las acciones Fue mi más cruel aventura Se le dice Me gusta Así como de la nada Me miré sin comprender Qué manera de abordarla Eso fue solo el principio Tomándola Por el brazo Dije Vamos a bailar Cerca Estuvo del sopapo Suerte Que a mirar sus ojos Recobré la sensatez Me disculpé como pude Y sin lugar Me marché Ayer La encontré de nuevo Al mirarnos sonreímos Me perdonó sin palabras Iniciamos Nuevo juego Y que les habla Juan Bertangú Aurelia Y bueno Me voy Hasta el sábado si lo quiere Dejo acá a mis compañeros Y me voy Porque me voy a casa Y de ahí A la Feria de Río Un abrazo para todos Que Dios los proteja Y la Virgen Nos ilumine Besos para todos Ya cortó Ahí está No va a parar No va a parar Parar No va a parar No va a parar